Hola que tal amigos hoy vamos a ver este módulo regulador ajustable con el LM2596 y un voltímetro integrado voy a utilizarlo con una fuente conmutada, tiene dos botones y dos LED indicadores vamos a ver como funciona, yo lo voy a usar para regular una fuente de impresora de 42 voltios presionando el botón de la derecha podemos medir tanto el voltaje de entrada como el de salida y con el botón de la derecha podemos apagar el display del voltímetro además podemos también calibrar ese voltímetro utilizando el botón de la izquierda para entrar en modo calibración si se dan cuenta en la entrada tenemos 42.6 voltios y nos marca el multímetro 40.9 así que tenemos que calibrarlo, esto se puede hacer tanto para el voltaje de entrada como para el de salida seleccionamos entonces el voltaje de entrada que es el que vamos a calibrar y verificamos la diferencia entre voltaje medido por el multímetro y por el voltímetro presionamos durante dos segundos el botón de la derecha hasta que parpadee el voltaje ahí entonces con el botón de la izquierda podemos bajar el valor y con el de la derecha podemos subirlo vamos a colocar el mismo que nos entrega el multímetro 42.6 una vez calibrado dejamos presionado el botón hasta que deje de parpadear ya tenemos calibrada nuestra fuente el proceso es el mismo para el voltaje de salida en caso de que lo tengan descalibrado este potenciómetro es el que nos permite ajustar el voltaje de salida entre 1.2 y 35 voltios máximo aunque yo recomiendo llevarlo máximo hasta 30 ya que el capacitor de salida soporta máximo 35 voltios y no sabemos de qué calidad sea este filtro recuerden que el voltaje máximo que se le debe entregar a este regulador es de 45 voltios y la corriente máxima de salida es de 2.5 amperios aquí les dejo un resumen de todas las funciones que trae utilizar un módulo LED para probar la fuente con carga y medir la corriente con el multímetro para verificar el correcto funcionamiento de nuestra fuente recuerden que no es recomendable utilizar cargas que superen los 2.5 amperios porque pueden dañar el circuito tenemos una corriente de 720 miliamperios para un voltaje de 12 voltios son casi 9 vatios de potencia que consume esta lámpara LED muchas gracias por ver el video espero haya sido de ayuda les dejo toda la información en mi blog y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!